para la gobernanza en Latinoamérica y el Caribe. Aquí contamos con los siguientes panelistas, Alejandro Delgado de Mintic, Valeria Betancurro de APC, Raúl Echeverría de la Internet Society, Chengetai Manzango de la Secretaría del IGF, y como moderador tenemos a Kevon Swift de LACNIC. Adelante. Bueno, señoras y señores, buenas tardes. Mi nombre es Kevon Swift, soy responsable de Relaciones Externas para el Caribe en LACNIC. En este momento, moderador para la segunda parte de esta sesión. Llegamos a un momento clave en este diálogo que hablamos ahora sobre el valor de mecanismos nacionales de gobernanza de Internet, pero esta vez enfocado en toda la región de América Latina con la cuestión de una hoja de ruta. En la agenda de Túnez, la referencia a capas de gobernanza multistakeholder, o sea, niveles de gobernanza, aparece en el artículo 80, en que se vinculan la expansión y la difusión de Internet a los objetivos de desarrollo ya identificados mediante procesos de desarrollo globales, tales como la cumbre del milenio. Me parece oportuno mencionar que en este reto que afrontamos, siempre tuvimos ejemplos destacados. Tuvimos el primer proceso regional de gobernanza de Internet en el Caribe, el Caribe IGF que ocurrió en septiembre de 2005, y por supuesto el propio LAQF que surgió en 2008, ambos como respuesta a la necesidad de ocasionar procesos deliberativos para tener varias prioridades. Estos procesos surgen de los conceptos de subsidiariedad y complementariedad, la que la arquitectura física destruirá el Internet, posibilita y por supuesto adhieren al principio de una cobernanza equitativa, transparente, hipótamo. Entonces, la fuerza de este planteamiento es una coordinación progresivamente optimizada tanto dentro de la comunidad técnica como en toda la comunidad de Internet e incluso las personas no integradas y de allí podemos insertar la cuestión de América Latina en el Caribe. De hecho, estamos hablando de una gobernanza colaborativa, como mencionó Dietrich Williams ayer en el panel sobre posibilidades de políticas, una gobernanza que debe incluir desde el inicio todas las personas, incluso las personas más alienadas, sino como idea adicional ante la mirada de intereses e inquietudes en toda la comunidad. Así que para animar esta parte del diálogo y para recuperar un poco el tiempo, lo que vamos a hacer es que voy a plantear cinco preguntas a nuestros panelistas que las van a incorporar en sus presentaciones iniciales y luego pasamos a preguntas del público y de los participantes remotos. Así que estas cinco preguntas son ¿qué hemos logrado a través de estos procesos regionales? ¿Qué ha funcionado bien y cuáles aspectos tenemos que mejorar? Y en esto podemos hablar de las instituciones y los procesos y o de unos temas específicos de gobernanza de internet. ¿Cómo se percibe la dinámica de los actores regionales hasta ahora? ¿Cómo se vinculan los niveles de gobernanza, las capas de gobernanza con miras a asegurar una coordinación optimizada y últimamente en términos de la mejora continúa y tomando en cuenta la diversidad de nuestra comunidad, ¿cómo aseguramos la inclusión total de todos los stakeholders? Poniendo énfasis en la participación significativa. Tenemos acá, me está acompañando un panel muy distinguido de expertos y en esto vamos a empezar con la presentación de Alejandro Delgado. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a participar en el panel. Para nosotros desde Colombia hemos visto cómo los foros regionales, cómo las participaciones regionales y locales han sido vital para nuestro país. Y es por una razón, y es que internet cada vez es más importante en la región, cada vez los gobernantes ven cómo internet impacta más en sus decisiones. Y eso afecta, pero también permite que los gobiernos digan, esto hay que estar en la región, hay que estar participando en todos los eventos que tengamos relación con gobernanza de internet, porque me afecta en muchos sentidos. Como gobierno, hemos visto un impacto muy positivo, por ejemplo, en decisiones de política pública, decisiones de cómo podemos mejorar nuestras políticas, cómo podemos mejorar nuestros procesos participativos. Y eso ha sido gracias a un actor muy importante, y es la sociedad civil. La sociedad civil ha sido un factor determinante, más que todo en darnos, dar a conocer los problemas que de verdad la sociedad ha visto en internet, que el gobierno, pues, por obvios motivos, está actualizado, pero también necesita un impulso adicional en muchas ocasiones. El marco civil de internet de Brasil y procesos participativos como un net mundial han permitido, han sido ejemplos exitosos recientes de cómo participar activamente. Y entre todos, es una muy buena salida y es una muy buena oportunidad para todo el mundo para tener las mejores políticas posibles. Y además que en el caso colombiano, pues, el foro regional, la CAEGF, ha sido muy importante. En el 2011, nos reunimos en Córdoba unos cuantos colombianos que estábamos allá y hablamos de gobernanza y creamos el grupo local de gobernanza prácticamente desde allá. Fue una gran experiencia y ahora, pues, la participación colombiana ha sido cada vez mayor. El interés es cada vez mayor a nivel del gobierno. La sociedad civil ha participado aún más, como ya lo vimos con el ejemplo de Pilar, que nos contó Pilar. Es un caso interesante de éxito, de participación cada vez más intensa de todos los stakeholders, aunque yo también reitero lo que han dicho recientemente en el panel anterior, la academia debe involucrarse aún más y mucho más fuertemente en estos procesos de gobernanza de internet. ¿Qué vemos positivo? Vemos de positivo, por ejemplo, el poder compartir experiencias y en eso hay que mejorar en un punto específico. Los documentos y la relatoriedad son muy importantes, muy, muy importantes. No solo en este evento, sino en todos los demás eventos de gobernanza. Pero debemos mejorar un poco más la producción de documentos específicos. Sería muy bueno tener, si yo soy un social civil, si yo soy un decision maker de política pública, yo podría decir, oiga, ¿dónde miro las posiciones de todos los stakeholders en un documento? De neutralidad, de todo lo que hemos visto acá, internet para el desarrollo, etcétera. Para poder tener las mejores prácticas, no solo obviamente del grupo local de cada país, sino a nivel regional. Asimismo, la coordinación regional se ha visto mejorada para los IGF internacionales. Es un gran caso de éxito, fue por ejemplo, Istambul, donde la participación regional ha sido cada vez mejor y cada vez más fuerte. Estoy seguro que para este año mejoraremos aún más nuestra participación en el IGF que viene próximamente. Los gobiernos se han involucrado entonces cada vez más, pero también hemos visto una mayor participación de personas y la calidad del debate a lo largo de estos años ha mejorado bastante. También hemos visto una mayor participación, pero necesitamos mejorar una cosa, y es la participación regional debe verse reflejada en la situación regional. Lo que hace dos paneles estaban contando es muy, muy importante. Tenemos que solucionar los problemas regionales. Tenemos que mirar, por ejemplo, economía digital, contenidos digitales, contenidos locales, para solucionar los problemas locales. Y eso es un tema que debemos mejorar aún más. Tenemos muchos eventos, muchos eventos, no solo el IGF, tenemos, por ejemplo, a nivel gubernamental, tenemos la CITEL de la OEA. En el CCP1 se habla bastante de temas de gobernanza de Internet. En el ACK tenemos un grupo de gobernanza de Internet, que esperamos que el viernes ese grupo siga en los próximos años. Regulatel está haciendo un análisis de gobernanza de Internet. Obviamente, los países que estamos queriendo ingresar a la OCDE, latinoamericanos me refiero, y los que ya están de la región, hablamos bastante en la OCDE, hablamos en París cada seis meses sobre temas de gobernanza de Internet. Es decir que hay muchos, muchos, muchos foros. Y tenemos que sincronizarnos y evitar duplicidades. Sería muy bueno tener un gran repositorio de información donde podamos decir, esto está hablándose allá, qué bueno coger esas mejores prácticas, qué bueno coger esta información. Internet mundial también es otro caso que tenemos que mirar. Otro tema que debemos incentivar es lo que hemos hablado un sinfín de ocasiones en estos foros. Y es el uso de la participación de redes sociales. Tenemos que aprovecharlas y eso se ha visto mejorado cada vez más. Las redes sociales, los que están participando remotamente, es un agradecimiento muy, muy grande, porque eso refleja cómo gobernanza de Internet ha mejorado increíblemente la participación, gracias a ustedes, gracias a Internet, gracias a las redes sociales. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos, pero insisto, mejores documentos, más documentos, mejor difusión de buenas prácticas. Y buenas prácticas, yo reinforcería aún más un tema y es las mejores prácticas de la lucha de la sociedad civil. En todos los países hemos visto casos de éxito de la sociedad civil. Cómo han luchado en temas de política pública para evitar malas prácticas de gobiernos, pero también para mejorar las prácticas que hemos visto en países de la región. Y eso deberíamos difundirlo, deberíamos contarlo, deberíamos mejorar ese tipo de noticias para ver cómo hacemos mejores políticas públicas entre todos. En Colombia, un caso de éxito puede ser la Fundación Red Papás, Fundación Carisma, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, también ha sido muy activa en enviarle a nosotros, en el caso colombiano del Ministerio TIC, documentos específicos, partemas específicos, diciendo esto es lo que pensamos, leanlo, difúndanlo, analícenlo. Esos son muy buenos insumos para nosotros como decisiones, tomadores de decisiones de política pública. Es lo que tenía que decir, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alejandro, por estas perspectivas. Y ahora pasamos directamente a Valeria, de APC, que era una de las entidades fundadoras de la Kiefe. Entonces, pasamos directamente. Gracias, Kevon. Buenas tardes, buenos días. Soy Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, una red y organización global de organizaciones de sociedad civil, con presencia en más de 50 países, la mayoría de ellas en el mundo en desarrollo. APC piensa que el Internet es un bien público global, y busca que todas las personas tengan acceso a un Internet libre y abierto en procura de la justicia social. Antes de referirme al tema del panel, yo quisiera expresar mi solidaridad con los periodistas y defensores de derechos humanos de México y de América Latina. Como muchos han subrayado acá en estas discusiones, en las sesiones previas, no se puede abogar por la promoción y por la defensa de los derechos humanos sin apelar a la memoria y sin exigir justicia. Así que anhelamos que se rompa con esa lógica de violencia e impunidad en las sociedades latinoamericanas. Bueno, y relativo al tema del panel, son ya 10 años, en este año se cumplen 10 años de la culminación de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, conocida como CMSI. De las CMSI surgió el Foro de Gobernanza de Internet, y si bien la primera fase de la cumbre en el 2013 se centró en poner al conocimiento y a las tecnologías de información y comunicación al servicio del desarrollo, la segunda fase de la cumbre en el 2005, la gobernanza de Internet estuvo en el centro del debate y fue reflejada en la agenda de Túnez. No solo se propuso una definición de la gobernanza de Internet, no solamente se estableció el Foro de Gobernanza de Internet, sino que se inició un proceso orientado a lo que se conoce como la cooperación reforzada. La CMSI fue pionera realmente en la concepción de que todos los actores, de que todas las partes interesadas tienen un rol en la gobernanza de Internet. Y aunque se ha avanzado significativamente en los últimos 10 años en esta cooperación reforzada, incluyendo a nivel regional, como ya se ha dicho, la apertura de un espacio de diálogo regional de múltiples partes interesadas en América Latina y el Caribe, que se reconoce como el LAGA-GIEF. Y a nivel global, como por ejemplo, los resultados no vinculantes del proceso de NET mundial con la identificación de un conjunto de principios que ofrecen un marco para una gobernanza de Internet inclusiva, efectiva, legítima, de múltiples partes interesadas, que reconoce al Internet como un recurso global y que reconoce que la gobernanza debe ser manejada en base al interés público. Entonces, esos han sido avances fundamentales. Sin embargo, la ruta no ha estado libre de escollos y todavía queda mucho, mucho por hacer. En este año también, a raíz del reconocimiento de que luego de una década de la culminación de la CMSI es importante hacer una parada y revisar lo que se ha logrado avanzar, así como definir las prioridades y los lineamientos políticos para la siguiente década, este proceso de revisión de la CMSI nos ofrece una gran oportunidad para pensar en el futuro de las sociedades de la información, así como para pensar en la configuración de la gobernanza de Internet a nivel regional. Se debería, por ejemplo, revisar cuáles son las prioridades regionales para la próxima década. En lo que lleva del proceso de revisión de la CMSI, los gobiernos han señalado hasta el momento la necesidad abrumadora de redefinir los esfuerzos para aprovechar el uso de Internet para el desarrollo y cerrar la brecha digital, incluyendo, por ejemplo, la brecha digital de género. Y esto para nosotras es fundamental, una vez que la pobreza, el patriarcado y la violencia impiden el libre uso de Internet por parte de las mujeres e inhibe su participación plena en las instancias de decisión y en todas las esferas de la sociedad. Como decía, entonces, en el marco de revisión de la CMSI, varios gobiernos han expresado también su apoyo a la neutralidad de la red, por ejemplo, han resaltado la importancia de los derechos humanos en la sociedad de la información, han resaltado la necesidad de alcanzar un consenso sobre cómo proteger los derechos en línea manteniendo la seguridad, han enfatizado en la necesidad de avanzar hacia la cooperación internacional en torno a la ciberseguridad. Y también se han manifestado alrededor de la internacionalización de ICANN, en particular la transferencia del sistema de nombres de dominio fuera de la égida de los Estados Unidos. También son visibles algunos desacuerdos y tal vez el que más conviene resaltar es el que tiene relación con el papel de los gobiernos en la gobernanza de Internet y los logros que se han obtenido en alcanzar una cooperación reforzada, tal como quedó establecido en la agenda de Túnez. Rusia, por ejemplo, ha sugerido que la ONU tenga un rol más importante en la gobernanza de Internet y ha planteado que la autoridad para los nombres de dominio pase a ser controlada internacionalmente bajo la égida de las Naciones Unidas. China, por su parte, ha hecho un llamado para realizar una convención internacional sobre ciberdelitos. Algunos gobiernos, entre ellos Brasil y México, han expresado su apoyo a la extensión del mandato del foro de gobernanza de Internet. Sería muy bueno entonces aprovechar este proceso de revisión de las MSI para conocer más detalladamente la posición de los gobiernos de América Latina y el Caribe sobre todos estos temas. En lo que respecta a las organizaciones de la sociedad civil, cerca de 25 organizaciones que trabajan en América Latina han establecido sus prioridades para los próximos años y han identificado los retos de la gobernanza de Internet y me gustaría referirme a ellos brevemente. Estas prioridades, me gustaría decir, están recogidas en una declaración de sociedad civil sobre los retos de la gobernanza de Internet que se ha difundido aquí y me gustaría pedir a los colegas que están encargados de audiovisual si pudieran proyectar la página en la que la declaración está publicada. Bueno, y los retos fundamentales que hemos identificado son que los gobiernos deberían comprometerse a procurar políticas públicas concretas que permitan el acceso irrestricto, asequible y de calidad a la totalidad de Internet abierta. Además de propender a la inclusión, se debe incentivar la representación de las distintas realidades del continente para consolidar y enriquecer los sistemas democráticos de América Latina. Es necesario además avanzar hacia una discusión sin reservas que apunte a compromisos concretos para lograr una Internet más segura contra las invasiones ilegítimas a la privacidad, como las legítimas sin garantías, tanto desde las prácticas gubernamentales como las de los actores privados. Además, asegurar el tratamiento no discriminatorio para los contenidos en línea que garantiza que el Internet siga siendo una plataforma igualitaria para la expresión de las personas. Asimismo, es la neutralidad de la red la que puede impedir políticas y ofertas de acceso a Internet que perpetúan las inequidades sociales. Así, es necesario reforzar el compromiso de los gobiernos de nuestra región por la defensa local, regional e internacional de la neutralidad de la red. Si bien no podemos desconocer el deber de los gobiernos de garantizar las ciberseguridades de sus habitantes, cualquier iniciativa, regulación a nivel nacional o internacional, así como la coordinación intergubernamental regional hecha por la OEA, debe hacerse cargo de no anteponer los objetivos de seguridad como vía para afectación de derechos humanos. Se debe avanzar, por tanto, en el fortalecimiento de este compromiso con la libertad de expresión mediante la condena a cualquier tipo de censura ilegítima en el entorno digital. El fortalecimiento del principio de neutralidad de la red como garantía para el tratamiento sin discriminación de la expresión de las ideas y el trabajo por lograr un régimen de responsabilidad de intermediarios que comprenda el delicado papel que estos juegan en la libertad de expresión de las personas y en el ecosistema de la gobernanza de Internet. Para ejecutar la propia complejidad que los retos de la gobernanza de Internet nos plantea para la región, es importante utilizar los diversos espacios de los que disponemos, más allá de los foros regionales y globales de gobernanza de Internet o las agendas digitales locales. En todas las instancias se debe reconocer y apoyar el modelo de participación de múltiples partes interesadas, incluida la sociedad civil, obviamente, mediante la información y el involucramiento de la ciudadanía general. Bueno, como les decía, esos puntos están desarrollados más ampliamente en la declaración, que nos gustaría que todos la revisen con detalle. Ahora, de cara al futuro, ¿qué es lo que tenemos de cara al futuro? Ya voy terminando. Los gobiernos de la región y los distintos actores deben retomar y profundizar la discusión que se inició en el HIGF de 2014 en San Salvador sobre los principios para una gobernanza de Internet basada en el interés público y alineada con el respeto a los derechos humanos. Así que creo que deberíamos avanzar hacia la definición de formas efectivas de llevarlos a la práctica en las esferas nacionales. La participación de múltiples partes interesadas o participación multisectorial ha evolucionado desde la CMSI y necesita avanzar aún más para ser plenamente democrática e inclusiva. El reconocimiento de que es necesario mejorar los procesos multisectoriales no debe socavar la afirmación del principio de multisectorialidad como tal, así como no debe interpretarse el apoyo a los procesos multisectoriales como una negación de la necesidad de regulación o como una negación del importante rol de los gobiernos en la creación de entornos habilitadores para la justicia social, para el desarrollo y para la protección de los derechos humanos. Desde nuestra visión en APC, la cooperación y la multisectorialidad se refuerzan mutuamente. Para lograrlo, para que sea efectiva, necesitamos que la gobernanza de Internet inclusiva, transparente, participativa y democrática se torne en la norma en los niveles internacionales internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Creo que ambos banalistas han subrayado puntos muy, muy relevantes para este debate, sobre todo los aspectos de la difusión de mejores prácticas que mencionó Alejandro Hora. También Valeria, tocando en el tema de inclusión, inclusión a la sociedad civil, la cooperación reforzada. Y ambos habían mencionado una iniciativa muy fuerte en la región, no solo en la región, pero a nivel global, que fue NET Mundial. Pero bueno, ahora pasamos a Raúl Echeverría para dar sus expresiones en este tema. Ok, cinco minutos, ¿no? Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Supongo que todos comparten conmigo en este momento el sentimiento de ansiedad por satisfacer nuestro apetito. Así que vamos a tratar de ser cortos. Me gustó mucho el enfoque de Alejandro en su intervención en cuanto a mostrar que en realidad cuando hablamos de gobernanza de internet en América Latina no hablamos solamente de este ámbito, del LAC y jefe. Tenemos que tener en cuenta los procesos que suceden en todos lados. Creo que... Así que voy a tratar de seguir esa línea de razonamiento y viendo un poco lo que pasa en la región en distintos ámbitos. Es interesante que además esta semana tenemos aquí la reunión de LAC también. Y LAC se ha constituido en estos años también en un mecanismo de gobernanza en temas un poco más amplios que solamente internet, diríamos sobre toda la temática de sociedad de la información. Pero también ha tenido, o sea, se ha convertido en un mecanismo permanente el cual ha ido evolucionando y que también pasa a ser relevante dentro de nuestro menú de lugares donde también, donde si bien se toman decisiones y se hacen acuerdos, tampoco son decisiones vinculantes. Pero igual tienen la fuerza de influir en los procesos de desarrollo de políticas en toda la región. Creo que estos procesos, si miramos la evolución de la gobernanza de internet en América Latina como una cosa en su totalidad, solo podemos decir que ha tenido una evolución sumamente exitosa. Si tuviéramos que hacer una, calificar en este momento, sacar una foto de la actualidad y decir, bueno, cómo estamos en este momento en relación a lo que hemos hecho en los últimos 10 años, creo que deberíamos sentirnos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho entre todos. El LAC y GF, bueno, esta reunión es magnífica, ¿no? Tenemos más de 100 personas en la sala, estaba mirando desde aquí, tengo una mejor perspectiva que la que tenía desde donde estaba sentado y veo efectivamente que hay gente de todos los sectores, hay más gente del sector gubernamental de lo que es habitual. O sea, esta reunión es muy buena y las temáticas que se están discutiendo son muy buenas. Hay que saludar además el hecho de que, como lo mencionó Kevan en su introducción, este es uno de los foros regionales del estilo del IGF de pioneros, uno de los primeros del mundo. O sea, que la primera, una de las preguntas que tú hacías, Kevan, era acerca de cómo valoramos lo que se ha hecho. Bueno, mi valoración es sumamente positiva, creo que deberíamos estar todos muy contentos, no sólo con lo que hemos hecho en este ámbito, sino también con lo que hemos hecho en LAC. Pensamos en la primera reunión de LAC en el año 2005, era una reunión puramente gubernamental, puramente gubernamental, cerrada a la participación de cualquier otra persona que no perteneciera a una delegación gubernamental. O sea, sí podría pertenecer a otro sector, pero tenía que ser parte de la delegación de su país para tener capacidad de incidencia. Había un foro como este, donde era muy abierto, donde las personas hacían presentaciones, pero había otros salones donde realmente se estaban editando los documentos y la gente que hacía presentaciones en el foro tenía la ilusión de estar incidiendo de alguna manera en el proceso, pero la verdad es que la incidencia era cero, porque las decisiones se estaban tomando en habitaciones, donde incluso los que editaban los documentos no tenían, ni siquiera escuchaban las presentaciones que se hacían. Si miramos ahora, bueno, y aquí está Clastorni, que es el presidente del mecanismo de seguimiento de LAC hasta mañana, debemos estar muy contentos. Realmente los niveles de participación han sido muy buenos. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Creo que justamente por la importancia que ese mecanismo ha adquirido en nuestra comunidad es que necesitamos seguir avanzándolo. Tenemos posibilidades de participación, tenemos posibilidades de incidencia, necesitaríamos reglas un poco más claras, reglas más claras de participación, de formación de grupos de trabajo, de cómo participar, agendas más abiertas, también, o sea, creo que es algo, digo, el resultado es excelente hasta ahora y ese es un compromiso para seguir avanzando. Creo que estamos en un punto que es un punto donde no hay retorno, donde no hay posibilidad de volver atrás y lo único que nos queda es solamente mirar hacia adelante y ver cómo podemos seguir mejorando ese proceso. ¿Qué hay sobre este mecanismo de LAC y GF? Bueno, como decía, la valoración es totalmente positiva. Creo que deberíamos tomar algunos ejemplos de cosas que se están haciendo en el IGF global. Por ejemplo, tratar de tener más trabajo durante todo el año, lo que en el IGF global se ha llamado el trabajo interseccional, el embajador Benedicto Fonseca de Brasil tiene un rol importante liderando, es uno de los que lidera el trabajo que se está haciendo en el IGF en ese sentido. Creo que deberíamos tomar esa idea también para replicarla a nivel regional y crear más comunidad acerca del LAC y GF. Tenemos una lista de mail donde están todos suscriptos las personas que han participado en todas las reuniones del LAC y GF, pero no la usamos, no tenemos, o sea, seguimos cuando nos vamos de aquí, cada uno vuelve a sus propios foros de incidencia y no hemos generado suficiente comunidad en torno al concepto del LAC y GF. Eso creo que es algo que también deberíamos hacer, crear grupos de trabajo probablemente sobre temas específicos, pero sí alimentar ese trabajo que sea todo el año y no sólo cuando llegan las reuniones. De hecho, creo que esta semana que viene, el lunes, deberíamos ponernos a trabajar en cuáles son los temas más importantes, tratar de identificar desde ya los temas que son más relevantes para poder desarrollar best practices, como decía Alejandro, sobre esos temas y también cómo se está haciendo en el IGF global. Me gustaría mucho entonces que pudiéramos ocupar más tiempo de trabajo porque a todos generalmente nos sobra tiempo, así que sería bueno poder agregar algún trabajo adicional. Me parece que por la relevancia que tiene este foro, tenemos más responsabilidades ahora. ahora esto se ha convertido en algo serio. No es que antes no lo fuera, ahora es muy serio. Pero cuando hicimos el primer foro en el año 2008, era un trabajo un poco más de voluntariado y poner fuerza. Creo que hay que movernos a un esquema un poco más profesional de trabajo. Tenemos que ser más transparentes en las formas de elección del comité de programa, más abiertos, más transparentes. Tiene que haber reglas más claras. No puede ser que todos los años estemos discutiendo cuántas personas de gobierno va a haber en el comité de programa. Tenemos que decidir si vamos a aceptar a todos los gobiernos que quieran participar o si vamos a pedirles que elaboren sus propios mecanismos de selección para acordar quiénes van a participar. Pero es una discusión que no podemos tener cada año. Tenemos que tener mecanismos más claros de participación y dedicar más tiempo al trabajo y no dedicar tiempo a ver cómo va a ser el comité de programa, qué características va a tener. Creo que el éxito, somos víctimas de nuestro éxito. El éxito que ha tenido este foro hace que tengamos que pasar a un nivel de profesionalización mayor. Inclusive el tema de la participación de gobiernos era una de las cosas que yo tenía en mente cuando venía para aquí, cuando estaba viajando, pero la verdad que me ha sorprendido. Veo que tenemos una participación de gobiernos bastante mayor. Bueno, el desafío es mantenerla. Tenemos otro desafío que es la integración con el Caribe. O sea, tenemos aquí, de hecho Kevon me sorprendió que hablaras español. Hay personas del Caribe acá, personas relevantes de la comunidad del Caribe. Puede ser, no tiene nada de malo que sigamos teniendo foros distintos donde en uno hay más participación del Caribe y en otro hay más participación del resto de América Latina. No tiene nada de malo. Pero sí tenemos que coordinar mejor. Tenemos que tratar de ensamblar eso. Porque tenemos intereses comunes. No podemos dejar que la lengua nos separe. Lo que es importante no es el idioma que hablamos, sino los problemas que tenemos y las necesidades que tenemos. O acaso es diferente aumentar la penetración de Internet en una isla del Caribe o en un país de América Central o de América del Sur. Son los mismos problemas. Entonces, si coordinamos mejor, vamos a tener mucho más fuerza también para incidir en los eventos regionales. El tema, mi último punto es sobre los IGF locales. Eso es fundamental. Y creo que acá la mayoría estamos convencidos de eso. Me gustaría, ¿por qué no? Sería fantástico que en el ELAC, que empieza mañana, haya uno de los puntos de la resolución, llame a la consolidación de más instancias, más mecanismos multistakeholder a nivel de cada país de la región. Eso sería fantástico. Si realmente tenemos compromiso de todos los sectores, no debería haber ningún problema para que ese punto esté en la declaración. Acaba esta semana de publicarse la nueva versión de las metas de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Una grata sorpresa es que hay un punto donde llama al trabajo multistakeholder como forma de avanzar estas metas de desarrollo. Está, creo que es el punto, creo que es el página 23, lo miré ahora de apuro, creo que es artículo 17 o algo así, donde se hace referencia a los global partnerships y a la palabra multistakeholder como forma de avanzar los procesos de desarrollo. Eso mismo tenemos que lograrlo a nivel regional. O sea, aquí a los gobiernos que están aquí les digo, ¿por qué no? El desafío debería ser incluir esto dentro de la agenda de Sociedad de la Información para los próximos años. Lo veo los IGF locales, o como se le quiera llamar, no sólo como un eslabón de la cadena del IGF global, regional y locales. Lo más importante es la importancia que tiene para la propia comunidad local. El 95% del policymaking sucede a nivel local. Cuando vamos al IGF global y hay gente que se queda un poco desilusionada porque dice, bueno, pero ahora creo que Ana Lucía sí hace esa pregunta desafiante, y me decía, bueno, que alguna gente dice, bueno, pero fui a la reunión y no pasa nada, no hay resoluciones. Bueno, usemos el IGF regional para traer las temáticas y alimentar los debates con la problemática regional, pero creemos las instancias locales que es donde realmente podemos tener mayor incidencia en que la discusión global y regional tenga impacto en políticas reales. El mayor impacto no se logra, ni se va a lograr nunca en el IGF global. Porque nunca va a ser un foro vinculante, porque la mayor parte de los gobiernos no quiere eso, la mayor parte de nosotros no queremos eso. Incluso los gobiernos, muchos gobiernos que a veces critican al IGF porque no es un organismo de decisión política, son los mismos gobiernos que seguramente no querrían. No querrían que les digan cuáles son las prácticas que obligatoriamente hay que adoptar en temas de libertad de expresión o en privacidad. Entonces, lo que sí es importante, lo que va a seguir siendo importante es el nivel local. Ahí es donde tenemos mayor capacidad, posibilidad de incidencia, y es por eso que tiene una importancia enorme esto. Bueno, el tema es apasionante, podríamos hablar 25 minutos más cada uno, pero me empezó también a reforzar el sentimiento de apetito. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias. En este momento, seguimos directamente con Shangitai Mazango. So, at times, as Raúl said, I forget that I'm an English speaker. So, Shangitai, if we may have you right now. All right, thank you very much. I've just got a 25-page statement that I have to read. Nada más tengo que leerles una declaración de 25 minutos, de 25 hojas. La mayoría de los oradores ya dijeron lo que yo quería decir. Mucho Raúl ya abordó varios de los puntos que yo quería tocar. Ya que todos tenemos hambre, voy a contestar una de las preguntas rápidamente. Voy a contestar desde mi perspectiva personal, desde la Secretaría de IGF. ¿Cuáles son los logros del proceso global? Creo que se ha logrado muchísimo a través del proceso regional, y es un proceso de dos vías, especialmente en el que concierne al IGF global y los procesos regionales. Ya lo vimos con Urdek, y esto porque yo... I'm surrounded by them. They've been very instrumental in defining, and we've borrowed from each other the way that we conduct our sessions, our debates, etc. So we borrow from each other, and I always look forward to going to them to see which way they're going to debate the topics. And from the African regional IDF, as well, they've done a lot of work on access, they've done a lot of work on creating an enabling environment for local IXPs, and which has fed into the global IDF and which we have used. And I'll just skip a couple of ideas, but for the South American Ideas, we've always looked at them, and when people come to us to one former national or regional idea, I usually point them to the South American Ideas, to the Brazilian Model. This is how they've done it. You can look at how they've done it, and you can probably model your IGF from there projects to the Marti's take-holder and collaboratively. And from the South American perspective, as well, there's the way they did the Netindale, which we are integrating into our IDF 2015 with the interseccional work, and we have our interseccional work, as I will mention, for the policies for the next billion, and which we're modeling it on the way that they did with the Netindale. But as I said, it is a two-way process. The regional IGFs borrows from us, and we borrow from them as well. The regional IGFs are very helpful in formulating policy coherence, good public policy begins at home, and I will mention that one of the weaknesses of the global IDF is that we've got so many countries in the US, 197-plus members from all over the world. It is very difficult to get a decision there, so we don't even try in that way. We believe and follow that of the second-order effect, that the real decision-making process happens at the national level and then goes to the regional level. So we do expect that at least at the national level, that's where the strongest effect of the global debate happens. And another good thing about the national and regional IGFs is that they help define policies for the regional and national levels, that people can talk at the national level, they go to the regional level, they talk about their policies, they talk about their stances, and then they come to the global IGF. And in order to debate, at the very beginning of the IGF in 2006, we normally found that it was normally just the real countries, the Western countries who were just speaking. And then some of the developing countries and other continents were not even attending, and then they began to attend, but they were not contributing, they were mainly just listening. But once they were listening, they understood what was going on, they discussed it at home, and they're coming and we hearing a louder and louder voice from the other regions of the world, and I'm very happy about that, as well. For the improvements that I would like to see, I mean, this is a continuous improvement process, and you've improved from 2006, 2007, you can actually chart the improvement that has been going on in the quality of the debate. And in their results, at the end of our first mandate, we had an open call and people were giving testimonials on how the IGF has improved the way that they have done things at home and especially with the marches. They call the model, and this report can be found on our website. And there are a lot of testimonials that show that there is real value in the IGF and for four people participating in the debate. I mean, from law enforcement. They now understand that in order to stop crime, it's not just a matter of blocking IPs, as people of the UN, other unintended consequences, etc. So having people from these different stakeholders come together and discuss these issues, how to formulate a better policies. One, another thing I just wanted to say that, yes, one side does not fit all. We do have our basic tenant that the regional and national IGF should follow practices of open, inclusive, non-commercial, and parties that call the participation in both its formulation and of the initiative and of any other related initiative. All those initiatives that are registered on the IGF website follow those tenants, but you will see that there are regional differences. There's some, there's a lot more government involvement, some are led by the social society, some there's more of the internet community that have come and formed these ideas, but at least there are artists that are older and there's a very low or no barrier of entry. Anybody who's interested can come in and participate in the debate. And as I said, you know, for the regional, I mean, for the global IGF, we believe in the soft power mechanism offered. And I think I will stop there and I'll continue. Thank you tremendous, Steve. And I'll continue. Well, and then, we've taken a good exhibition on the trajectory of the governance of the internet, the regional models, the best practices of inclusion, and we've also touched on the expectations of different stakeholders, the appreciation of the process of the decisions and the links between the levels, from the national mechanisms to the regional processes and global processes. At this moment, I would like to ask Paz Peña, who is our reporter for remote participants, para ofrecer unos comentarios, unas preguntas que está pasando ahora en línea. Sí, comentarios. Cidal Organización dice, difundir buenas prácticas de la lucha de la sociedad civil, como han luchado para evitar malas prácticas de la política pública. Juan Matos dice que la neutralidad de la red es un componente importantísimo para garantizar el tratamiento de la expresión libre de ideas. Y también agrega que los gobiernos tienen la responsabilidad de llevar a la práctica, en las esferas nacionales, los temas discutidos en el IGAF. Muchas gracias, y antes de que nuestros panelistas contesten a estas preguntas en línea, me gustaría invitar a todo el mundo acá en el público para hacer preguntas a los panelistas. Acá tenemos dos micrófonos en ambos lados, así que si ustedes pueden decirse un nombre, afiliación, y así podemos recaudar unas preguntas para los panelistas acá. Bueno, empezamos, creo que estaba en Deirdre. Thank you very much, Deirdre Williams, de St. Lucia. Primero quisiera referirme a la miembro de Guatemala. Ella dijo que si todos nos juntamos, nadie va a rezagarse, nadie va a quedar atrás. No queremos ese internet banal al que hicieron referencia ayer. Ese era lo primero que quería decir. También, en términos diplomáticos, y acuérdense que estoy hablando desde la perspectiva del Caribe. Los vínculos diplomáticos entre nuestros países y sus países están mejorando y mejoran todo el tiempo. Cada vez nos acercamos unos con los otros. Por eso les quiero agradecer a título personal y también en nombre de todos aquí presentes, a quienes nos dieron la oportunidad de venir desde nuestros países. Queremos agradecer a los intérpretes, a quienes les agradezco todo lo que han hecho. Y no solamente es un logro de este año, sino que vienen muchos años trabajando por nosotros y les agradecemos profundamente. Raúl, tú hablaste de la integración con la región del Caribe. Nos queremos acercar y siempre nos acercamos, compartimos contigo nuestros problemas, las cosas que nos preocupan. Te hacemos recomendaciones, te hacemos sugerencias. Tú nos las haces a nosotros y estamos sumamente agradecidos. Las barreras del idioma, a veces la plática es muy técnica y estoy feliz porque en esta reunión en particular hubo muchos menos acrónimos que en las ocasiones anteriores. Porque los acrónimos son un gran problema, especialmente cuando tenemos tres idiomas, español, portugués e inglés. Espero que Latinoamérica se pueda acercar aún más al Caribe y que esa sede del Caribe se acerque cada vez más a la L.A. de América Latina. Tengo que aprender a hablar español. Muchas gracias. Muchas gracias, Deidre. Tomando en cuenta que estamos todos pendientes de un gran evento inminente, o sea, el almuerzo, me gustaría que los participantes limiten en sus comentarios a, no sé, a 90 segundos, así, y luego podemos ir, todo el panel puede ir a contestar a los comentarios y las preguntas de los participantes en línea y de los participantes acá. Ok, ahora voy a, no, 90, sí, voy a reconocer acá, sí, Carolina. Sí, Carolina Guerre de la TLD. Quería hacer una pregunta muy breve y es, este año el mandato del IGF probablemente se renueve, pero sabemos, Raúl lo dijo claramente, que la atracción que ha generado todo esto hace que, de todas formas, sigan habiendo oportunidades, energías y motivaciones para seguir haciendo un IGF con o sin la bendición de Naciones Unidas. O sea, quería saber, esos son comentarios que se han dicho durante bastante tiempo, o por lo menos el último año con más fuerza, y bueno, quería tener sus comentarios al respecto. Gracias. Bueno, creo que pasamos ahora a mi izquierda, sí, embajador. Bueno, gracias, buenos días. Bueno, es un comentario rápido, pero que de nuestra parte como Cancillería en Brasil, mi departamento está responsable por tratar de acompañar el seguimiento de varios, de la participación en varios foros, no solo IGF, pero también ICANN, UIT y otros. Y mi comentario se dice respecto justamente a, desde el punto de vista del gobierno, cómo se puede tratar de asegurar cierta consistencia en la participación en foros multisectoriales de una parte y en foros que son multilaterales de otro. A nuestro juicio, los principios que emanaron de la cumbre nos dan la clave para eso. Tenemos el principio del multisectorialismo, el multisectorialismo, de un lado, pero también hay el entendimiento de que, y eso ha sido reforzado por varios expositores, expositores de que los diferentes sectores tienen diferentes roles y responsabilidades. Nosotros tratamos de usar esos dos principios de manera combinada, un poco para tratar de asegurar consistencia, porque en algún momento estamos en IGF, en otros estamos en UIT, en ICANN, y cómo se puede asegurar que no se haga cosas que sean vistas como esquizofrénicas, que en algún momento estamos multisectoriales y en otro multilateral. No es fácil, porque hay resistencia de ambos lados. Como diplomático, yo digo muy sencillamente, en foros multilaterales, exclusivamente multilaterales, muchas veces nos ven como un país que tiene una posición que no está totalmente alineada a los intereses de países desarrollados, porque somos multisectoriales, y eso se ve mucho como una agenda de los países de desarrollo. En foros multisectoriales, muchas veces nuestras propuestas son vistas también como una tentativa de los gobiernos de avanzar sobre los sectores. Entonces, tenemos dificultades de ambos lados. Yo creo que eso requiere que esa consistencia se haga en un nivel sistémico, que haya un reconocimiento de los diferentes roles, responsabilidades, tanto de parte de algunos gobiernos que todavía no están convencidos del papel, de la importancia del multisectorialismo, y eso es un punto que el gobierno de Brasil trata de siempre defender en los foros gubernamentales, pero también de otro lado. Hay muchas veces resistencia a participación de gobiernos y a propuestas de los otros sectores. Yo he participado una vez en una reunión en UIT, donde hubo, entre Fadi de ICANN y el anterior secretario general de UIT, hicieron los cascos azules y declararon, bueno, vamos a tratar de cooperar entre nosotros en un ambiente de reconocimiento mutuo y aceptación mutua. Creo que eso es una clave que nos puede permitir avanzar. Porque, repito, desde nuestro punto de vista es importante que en los diferentes temas que están en Internet, porque no están solo los temas de conexión, de infraestructura, están también derechos humanos, están los crímenes, está la seguridad, están los temas de jurisdicción que tienen respecto con tasación. Entonces, hay una multiplicidad de temas que requieren, por ahí, una multiplicidad también de configuraciones que serán distintas. De la parte de Brasil estamos convencidos que siempre el enfoque multisectorial debe prevalecer, aun cuando el proceso decisorio sea gubernamental. Y eso tratamos de hacer, aun cuando vamos a foros multilaterales, hacemos esa discusión interna. Pero es algo que, repito, requiere, creo, una mudanza cultural de ambos lados. Porque estamos tratando en Internet, creo que es el tema, por excelencia, que nos puede dar un nuevo paradigma de cooperación internacional. Que se mueva de un modelo puramente multilateral, que el multisectorialismo tenga una fuerza, pero hay que hacerlo de una manera equilibrada para no alienar los diferentes sectores involucrados. Pero, perdón por la extensión de mi intervención, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que quedan tres personas y ahora vamos a cerrar la cola. Entonces, sí, pase por favor. Sí, muchísimas gracias. Yo no quería perder la oportunidad. Yo vengo desde la República Dominicana y muchísimas gracias a este panel por poner también, creo que esto es un camino de doble vía, desde allá para acá y desde aquí para allá, también mejorar, reforzar nuestra presencia regional como Caribe. Y aquí, de pronto, la República Dominicana se siente a veces más confortable, alineado con América Latina, pero nosotros somos Caribe. También tenemos a Cuba y tenemos a Haití y tenemos un bloque, o sea, tenemos una barrera, o no barrera, tenemos un desafío de cuatro bloques idiomáticos en el Caribe, pero creo que estamos dispuestos a reforzar nuestros mecanismos internos, nuestros internos subregionales para también tener mayor presencia en el próximo LAC-IGF y que el Caribe completo pueda tener más participación. No quería dejar de mencionar esto y muchísimas gracias. Y, Deidre, muchísimas gracias siempre por ser esta voz. Tenemos dos mecanismos importantes, una red regional, CIVIC, que habla más inglés que español, pero tenemos también Isoc. Creo que Isoc nos puede ayudar a mejorar nuestros mecanismos de relacionamiento. Gracias. Muchas gracias. Sí, adelante. Reino Siterio, Isoc, Venezuela. Mi pregunta en cuanto a los mecanismos de cooperación viene en función de los derechos humanos. ¿Por qué? Sin derechos humanos no hay libertad de expresión. Y si buscamos desarrollar políticas de forma integrada entre las múltiples partes interesadas, no es posible que ciertos gobiernos, no voy a decir nomás para no entrar en polémica, digan que hay demasiadas libertades, como si las libertades fuera mucho. Las libertades son las que son y esas son las que hay que defender. No hay ni menos ni más, sino las justas. Y por eso quería preguntar, ¿cómo se puede sentar a dialogar con gobiernos de ese tipo cuando ellos piensan que hay demasiadas libertades? Gracias. Muchas gracias. Hola, Eric Iriarte. Simplemente tres ideas que comparto con la mesa, a ver si sirven para detonar algo. La primera, cuando ELAC en el 2013 en Montevideo decidió en su declaración hacer una acción política para hablar sobre los temas de Amazon y Patagonia, rompió su esquema de documentos declarativos para ir hacia un documento político. Quizás también se puede pensar en lo mismo para que el IGF-ELAC pase de un nivel simplemente declarativo a tomar ciertas posiciones políticas, en concreto en dos temas. El primero, post-Snowden, la Asamblea de Naciones Unidas estableció la Declaración de Privacidad para el Ciberespacio, que habla explícitamente de la no retención de datos por parte de los gobiernos y de la necesidad de que, si va a haber utilización de metadata, de comunicaciones, esta sea por vía judicial, respetando los derechos humanos. Una jugada arriesgada sería tomar una posición política y hacer un statement o declaración, si es que lo consideran relevante. Si no, paso a mi segundo punto y es que, como parte de los resúmenes o de las actas de este evento, sí se puede poner este tema como relevante, dado que tanto en México como en Perú y en otros países de América Latina durante los últimos pasados dos años han venido habiendo o intentos o regulaciones ya existentes en materia de retención de datos, por un lado, y por el otro lado, de utilización de metadata de comunicaciones. Y el tercer punto, que creo que es un poco más duro, es ya estamos evangelizados los que están aquí y seguimos evangelizándonos entre nosotros mismos una y otra vez. Me da mucha alegría que nos reencontremos cada cierto tiempo, pero necesitamos encontrar los mecanismos para comenzar a evangelizar a los de afuera, a los otros sectores de nuestros propios gobiernos, porque incluso los gubernamentales que están aquí ya están evangelizados. Ahora hay que saltar a los otros de las otras áreas del mismo gobierno, o a los de sociedad civil fuera de sociedad civil, porque si no, vamos a seguir reuniéndonos de vez en cuando, siguiendo hablando de nuestros temas, pero cuando le preguntan a la gente en la calle si prefiere seguridad o derechos humanos, dice prefiero seguridad porque eso me quita a los delincuentes de la calle. Y eso es porque nosotros, nosotros somos responsables de no saber transmitir las libertades en este ambiente digital. Gracias. Bueno, y sí, el último comentario. Bueno, es un comentario muy sencillo. Para estrenar una preocupación que tengo, es que me parece que hay todavía, después de muchos años de discusiones, de debates en múltiples foros, hay ainda un poco nivel de institucionalidad. Y a esto nos llamaba la atención, Raúl, en sus conclusiones sobre el proceso de la QGF y los desafíos que tenemos de cómo empoderar este foro y caracterizarlo como un foro con carácter un poco más institucionalizado. Y me parece que estamos claramente caminando en esta dirección. Yo estuve en todas las ediciones de la QGF y para mí esta es la edición donde se ve un mayor equilibrio de participación entre los diferentes sectores, entre las diferentes ediciones. Hay una diversidad de opiniones y claramente estamos caminando en este sentido de buscar una mayor institucionalización de este proceso. Pero en la fala, en la alerta del embajador Benedito, también nos invoca una reflexión sobre la necesidad de no se abdicar de los otros foros que ya están institucionalizados, como el foro de la QGF y que tiene una contribución muy grande en temas de gobernanza de Internet. Es un tema crucial que no se puede quitarlo de la agenda, simplemente porque hay otros foros, hay múltiples instituciones involucradas, pero es necesario sí que ELAC con su visión y con su participación de países de la región que tienen su historia propia, que tienen sus visiones propias del mundo, tenga también una participación efectiva en este proceso global. Gracias. Muchas gracias. Consciente de la hora, voy a pedir ahora que los panelistas contesten a las preguntas, a las respuestas y a la vez de una reflexión final de las instituciones. Gracias. Entonces, empezamos con Raúl. Bien, voy a ver si me acuerdo más o menos de todo lo que quería decir. A Dildri y a Amparo, estoy de acuerdo 100% con sus comentarios y apoyo sus esfuerzos. Y voy a aprovechar para corregirme, porque cuando dije integración con el Caribe, en realidad debí haber dicho integración no con, sino entre, porque no es una responsabilidad de una subregión esa integración, sino que es una responsabilidad de todos. Pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron. Le agradezco al embajador Benedicto por sus comentarios, creo que son muy interesantes y además me pareció muy generosa compartir eso. Y estoy de acuerdo 100% en que esto tenemos que aprender tanto de los gobiernos como de estos nuevos modelos y de cómo trabaja el resto de la comunidad y también viceversa. De hecho, aprendo todos los días de eso. Y bueno, creo que hemos aprendido juntos, incluso en algunas oportunidades. Pero me parece muy valioso ese comentario. En relación a lo que decía Carolina, sobre el futuro del IGF, creo que la respuesta estaba implícita en tu pregunta. Creo que estos foros como este no dependen de la renovación del mandato del IGF. Perfectamente podría seguir existiendo. Creo que seguiría existiendo porque no habría forma de explicarle a toda esta gente que está aquí y a todos los que han estado y a los que hacen algo en torno al LACI-GF que porque la Asamblea General de Naciones Unidas toma una decisión, este foro dejaría de existir. O sea, creo que es obvio. O sea, no es obvio. Obvio para mí. Me parece que sí que seguiría existiendo. Aunque me parece que es un escenario que tal vez no debamos analizar mucho porque yo tengo una gran expectativa en el sentido de que la Asamblea General de Naciones Unidas va a renovar el mandato del IGF y ojalá que incluso por un periodo mayor al de los cinco años que ha sido tradicional. Y con respecto al último comentario de Thiago, me parece que tú estabas contestando algo que yo dije pero estaba totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste. No sé, creo que inclusive comencé mi participación reconociendo justamente el rol de LACI como una instancia de gobernanza en la región consolidada. Y de hecho, aprovecho aquí la presencia de Clastornic para agradecerle a través de él, a todo el LACI, pero fundamentalmente a él también por toda la apertura que han tenido en estos años y como ha facilitado nuestra participación. Me parece, y ahora sí agrego a esta respuesta haciendo mi reflexión final. Creo que lo que yo decía es, me parece que esta es la mejor reunión que hemos tenido hasta ahora de LACI-GF, como dije, somos víctimas de nuestro éxito. O sea, hemos construido algo que está, tal vez incluso ELAC está en la misma situación, hemos construido algo que está más allá de lo que imaginábamos cuando empezamos a trabajar en estos mecanismos. Y eso hace que sigamos trabajando porque esto no tiene límites. O sea, la capacidad, la potencia, la potencialidad de este foro no tiene límites. Podemos ir tan lejos como nosotros seamos capaces de imaginarlo y de llevarlo a cabo. Así que sigamos adelante, construyamos sobre el éxito de lo que ya hemos hecho y construyamos los éxitos futuros. Había un comentario más que no me acuerdo de quién era, que era sobre el tema de la participación de Eric, sobre la capacidad de incidencia, de evangelización. Creo que este, no creo que sea un conjunto estático de personas las que participan en LACI-GF, están los sospechosos de siempre, como decimos habitualmente, pero también hay gente nueva, todas las reuniones hay gente nueva, hay esfuerzos de capacitación y de traer gente nueva al tema de gobernanza muy interesantes. Uno es el proyecto este que mencionaba Raquel en el panel anterior, del proyecto del Comité Gestor de Internet de Brasil, en el cual la Internet Society tiene el honor de poder participar, de traer gente joven entre 18 y 25 años. Son iniciativas muy buenas, nosotros tenemos nuestros propios programas de capacitación, así como lo tienen también otras organizaciones de generación de nuevos líderes, traer gente nueva. Y también me parece que en cuanto a... eso es una respuesta a la pregunta, pero también la otra parte es justamente lo vinculado a los IGF locales, que esa es la herramienta más poderosa para poder realmente llegarle a todos los políticos, a las personas de los gobiernos que no están acá. Como tú decías, Eric, hay otros que no están acá. Bueno, la forma de llegar es justamente desarrollando esos mecanismos a nivel local que son los que nos van a dar más capacidad de incidencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Valeria. Sí, brevemente no quisiera repetir algunas cosas que ha comentado Raúl. Simplemente, bueno, yo también quiero agradecer al embajador Benedicto. Creo que Brasil ha sido un ejemplo de una participación consistente en estos procesos y creo que sirve como una buena práctica para otros gobiernos. Sobre la renovación del IGF que planteaba Carolina, yo creo que no hay que perder de vista, más allá de lo que ya ha dicho Raúl, que el IGF, que el Foro de Gobernanza de Internet, es el único espacio que es al mismo tiempo multisectorial, abierto, participativo y que está, como decía, al mismo tiempo vinculado con los sistemas intergubernamentales de Naciones Unidas en los que los gobiernos tienen voz. Entonces, tiene ese doble carácter y me parece que eso es fundamental y importante. Yo creo que eso ya se convierte en una razón más que de peso para que los Estados miembros apoyen su renovación. No es solamente un espacio de convergencia de visiones, sino es un espacio en el que realmente se pueden ir avanzando posiciones. Y eso me lleva a lo que planteaba Erick sobre la posibilidad de ir tornando este espacio en un espacio en el que se pueden ir decantando posicionamientos políticos sobre distintos temas. Bueno, yo creo que hay que tomar también como referente el IGF global, en el que ha sido una discusión bastante sensible, diría yo, pero que en la práctica ha ido constituyéndose en el espacio en el que se van dando en la práctica, que se van materializando, no solamente colaboraciones, sino también el año anterior un mensaje del Foro de Gobernanza de Internet al Consejo de Derechos Humanos. Y creo que fue la primera vez en la historia del Foro de Gobernanza Global en el que vimos un output concreto, un mensaje que fue trasladado de un espacio de política de Internet a otro y me parece que eso no es un hecho menor. Sobre el IGF, concuerdo que ha sido un proceso exitoso, que se ha avanzado muchísimo. Sin embargo, creo que no hay que caer en el riesgo de asumir una actitud autocomplaciente porque yo creo que hemos visto también en las discusiones acá que hay muchas debilidades, hay muchos vacíos e inclusive hay muchos retrocesos en las instancias nacionales, sobre todo a través de la implementación de prácticas y de la adopción de regulación, que no va a tono con una gobernanza basada en el interés público y que refuerce además el ejercicio de derechos humanos. Entonces, me parece que si bien hay que reconocer todo el progreso que ha tenido el IGF, sí me parece que es necesario también ir reconociendo dónde van quedando flojos algunos aspectos e ir poniendo los énfasis a futuro en esos aspectos, de modo que el IGF se pueda ir tornando también en la instancia que se revierta en los países en un reforzamiento de una gobernanza transparente, inclusiva, abierta y democrática. Y además a tono con los derechos humanos. Muchas gracias, Valeria. Ahora pasamos a Alejandro. Muchas gracias, pero yo ya no tengo nada más que decir, ya se ha dicho todo, creo. Simplemente reiterar que la importancia de lo que dijo Raúl también es indispensable tener procesos de participación local muy fuertes. Y esa es como nuestra meta y queremos que para todos sea muy importante eso y que le lleguen al mensaje a todos los gobiernos en la región. Y es que esos procesos locales sí funcionan, como lo hemos visto en casos como el de Brasil. Y el caso de Colombia no está apenas empezando, pero hemos tenido ya muy buenos indicios de que esto es muy importante y esto funciona. Entonces, es sencillamente eso y ya lo demás se ha dicho. Muchas gracias. Estoy de acuerdo que todo ha sido dicho y solamente quiero mencionar un punto rápidamente. Y ciertamente la definición de la gobernanza de Internet, que puede ser básicamente parte de la agenda, especifica que todos los actores relevantes tienen distintas funciones. Esta es la definición actual. Y es un proceso de aprendizaje y estamos aprendiendo de todos. Y todos los actores relevantes a nivel multisectorial, todos estos estamos aprendiendo entre nosotros. Y eso se puede ver desde la perspectiva del IGF, cómo las personas interactúan entre sí. Y esto mejora cada vez más y más cada año. Y esto es muy positivo para el futuro. Y quiero repetir lo que dije antes y espero que este modelo sea flexible con distintas particularidades, aunque no me gustaría llamarles así, pero en las distintas regiones y países. Y considerando la renovación, desde mi perspectiva, creo que se necesita. Y por supuesto, considerando todo lo que está sucediendo, creo que eso es ciertamente muy importante. Habiendo dicho esto, las iniciativas regionales y nacionales no están conectadas directamente con IGF, sino todos estamos trabajando para tener un interés mucho más sólida, sustentable y podemos trabajar juntos en todas las IGFs regionales y nacionales. Después de diciembre del 2015. Y estoy totalmente de acuerdo que los IGFs nacionales y locales son muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como mensaje último, creo que lo importante sería este interés para el tema de los asuntos que afrontamos, tanto en todos los niveles de gobernanza que hemos visto. Me gustaría agradecer a todo el mundo acá. Y también quisiera pedirles un fuerte aplauso a nuestros panelistas para estas aclaraciones. Gracias. Gracias. Y ahora les paso la palabra a César Díaz. No se preocupen que no les voy a robar mucho tiempo, porque sé que todos estamos atentos al almuerzo. Bueno, retomamos a las tres y...